Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Kerry Berry y ¿qué creen? Hoy estamos en el mundo de Pixar. ¡Vengan! Les voy a contar mi experiencia. Esta área es como el lobby. Aquí esperamos para iniciar el recorrido. La primera sala es la bienvenida. Te dan indicaciones y te invitan a encontrar las paletas Pixar que están escondidas. ¡Está bien bonito! Y prepárate para vivir aventuras y muchas sensaciones. El primer escenario es la casa de Oak. Super bonita, igual a la de la película. ¡Miren! ¡Ahí está la pelota Pixar! Adentro encuentro la sala de Carl. ¡Mira! ¡Ahí está la otra pelota Pixar! Llegamos a la fábrica de asustos de Monster Cinco. Donde me tomé una foto con Mike y Sullivan. ¡Ahí está la otra pelota Pixar! ¡Ahí está la otra pelota Pixar! ¡Ahí está la pelota Pixar! No podía faltar la puerta de Boo. Ahora entramos al cuarto de Andy. Todo es enorme. ¡Miren! ¡Ahí está la otra pelota Pixar! Realmente te sientes del tamaño de un juguete. Fue muy divertido cuando gritaban, ¡Ahí viene Andy! Y todos nos tirábamos al suelo. Nos subimos al vagón del tren de elementos. Nos subimos al vagón del tren de elementos. Hacía mucho aire ahí. ¡Ahí está la pelota Pixar! ¡Ahí está la otra pelota Pixar! ¡Ahí está la otra pelota Pixar! ¡Ahí está la pelota Pixar! ¡Ahí está la pelota Pixar! ¡Qué emoción! Conocí al cuartel general de Intensamente. Y estoy en la cabeza de Riley. Y como tristeza toqué todos los pensamientos, todos. Pueden creer que olía a Pixar como si todo fuera real y también todo era enorme. La otra pelota Pixar está hasta allá. Y la próxima cena es de Coco. Guau, era una réplica de la ofrenda. Cada cosa estaba súper detallada. Esta pelota me costó mucho trabajo encontrar, pero ya la encontré. Pasando a la ofrenda llega la ciudad de los muertos. Uy, qué gracia de eso. Me impresionó el piso. Vean qué hermoso se ve. Esta es la otra pelota Pixar. Llegamos al mundo de Luca. No puede subir a su Vespa. Chao, Bella. Bienvenidos al café de Flor de Cars. La pelota está ahí como dice 8. Donde el Rayo McQueen recarga gasolina. Créanme, es de tamaño real. No voce español. Niña, traиком, tren. DIcherino. La película cubriente. ¡Qué mala sala! ¡Úlandən estaba! Ile, buscando a einmalismos. Guau. Esto será de las más grandes. Hay una pantalla donde salen Dory y Nemo. Llegamos al bairro. ¡Qué bonitas medusas! Ahí está la otra pelota Pixar En el coral Amiguitos, no me quiero ver Esta fue de Masala Ok, esta es la última sala y es la tienda Está gigante Está ambientada con bosquejos de los personajes Me encantó, fue una experiencia increíble No me quiero ir, pero valió la pena ¡Bye, bye!